Jan Topic, candidato a presidente del Ecuador, visitó la provincia del Oro para dirigirse hasta Puerto Gelí en el Cantón Santa Rosa, lugar donde mediante una rueda de prensa indicó su plan de trabajo. Se centró principalmente en salud, educación y seguridad. Luego de su ingreso saludó a los presentes, para luego acudir hasta la mesa principal, lugar donde lo acompañaban Jorge Álvarez, candidato asambleísta por el Oro y demás candidatos. Jorge Álvarez fue quien dio la bienvenida. Recibimos en nuestra tierra a un nuevo líder que con su capacidad y experiencia está dispuesto a transformar este país. Él desde la presidencia de la República y nosotros desde la Asamblea Nacional. Ya en su intervención, Topic se focó en el principal tema de todos los candidatos a la presidencia y la Asamblea, la seguridad nacional. El método número uno para el grupo delictivo es para reclutar niños de 10, 11, 12 años y darle de comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer masivamente? En las 16.000 escuelas de todo el país, dar las tres comidas de lunes a viernes. 21 días al mes. La nutrición crónica infantil afecta más a los niños de 0 años a 2 años. No están en la escuela. ¿Cómo lo ayudan? Pero sí, imagínense una casa que tiene 4 hijos, una madre familia tiene 4 hijos. El momento que nosotros como Estado nos encargamos de la alimentación de 3 de ellos, le liberamos los recursos para que atienda correctamente al de un año. Uno, atacamos la nutrición infantil a la vena. Y eso nos ayuda enormemente en la parte de salud porque atacamos la parte preventiva. Todas las escuelas del país va a haber un torniquete con biometría para que el momento que entre el niño al colegio, le llegue un mensaje a la madre diciendo que tu hijo acaba de entrar. Y el momento que sale, le llegue un mensajito diciendo que tu hijo acaba de salir. Para que tengan esa tranquilidad para afuera trabajar o buscar empleo, sabiendo que sus hijos están en buen mercado. Y cuatro, esto les va a ayudar enormemente a la provincia de Lourdes. La idea del desayuno es una barra de cereal, leche y un guineo. ¿Qué significa eso? Vamos a necesitar como país 4.3 millones de guineos diarios. Y eso va a ayudar enormemente a minimizar la volatilidad de los precios que tenemos por el mercado de salud. En temas de salud anunció que se regulará el proceso del manejo de medicina, donde anunció se maneja una corrupción total. Vamos a retomar el proceso de externalización de fármacos. ¿Qué significa eso? El meollo de corrupción, el MSPG, el IES, el meollo, el 80% de corrupción está en cómo se maneja medicina. Este domingo, vamos a sacar un video, estamos sacando todos los domingos unos videos, este domingo va a haber un video fuerte de cómo se maneja la corrupción de medicina en este país. Pero el meollo está en que el gobierno la maneja. Le vamos a retomar el tema de externalización de fármacos para que no sea el gobierno que la maneja. O sea, una empresa privada que nos va a vender al precio actual para evitar su represión, pero que nos va a vender medicina que es medicina. Una de las cosas que van a ver el video del domingo, que muchas veces cuando uno pone la registra de tablets, las cápsulas están vacías. Y uno no sabe eso. Tú vas enfermo, te dan las cápsulas, piensa que es medicina, que la tomas, no hay nada de esto. Piensa en la forma de la corrupción, de bajar los precios al piso. Claro, ganan licitaciones porque los precios están al piso, pero están al piso porque te están vendiendo aire. Indicó además que se regulará el gasto público en lo referente a la alimentación de estudiantes. El Estado Nacional ahorita, el gobierno, gasta dos dólares con cincuenta para darle las tres comidas a los 31.000 y 32.000 ppl en el país. Y gastamos 35 centavos, solo 35 centavos para darle el desarrollo de correr solo a la mitad de la población estudiantil. Algo está mal. O sea, cómo es posible que gaste dólares en cincuenta para personas que han dañado tanto en la sociedad y gaste 35 centavos con el futuro del país, ni siquiera para todo el mundo, solo para la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Y al precio queremos llegar a un dólar 33. Un dólar 33, la idea es dar las tres comidas. ¿Eso cuánto nos cuesta? Pone el nombre, Valerio. Valerio. ¿Cuánto nos cuesta el total? Pues 1.33 lo multiplican por 21, lo multiplican por 10 meses al año, por 4.000 millones nos cuesta 1.200 millones a una hora al año. El presupuesto del dinero son 5.800. Y al final del año podemos sacar ese dinero de comer a todos estos estudiantes. Pónganse a pensar. Se refirió además a temas de educación indicando que se dotará de tablets a los estudiantes con los que se pretende digitalizar mucho de los textos escolares. Vamos a dar 1.5 millones de tablets para que compensar el déficit ahorita que tenemos de textos de libros escolares. Ahorita tenemos un mundo donde un niño tiene que compartir su texto escolar con tres o cuatro niños más. Y vamos a compensar eso, tablets, con todo el contenido digitalizado y de forma que uno pueda hacer su deber en línea en la tablet. Y tres, muy importante, vamos a poner 8.000 cabinas de telemedicina, donde una cada dos escuelas, para que los estudiantes puedan tener diagnósticos tanto de seguridad mental como de seguridad física, incluso preventivos. Para realizar todo esto, tanto en salud como educación, señaló que se lo realizaría con el presupuesto de los ministerios correspondientes. Presupuestos del Ministerio de Educación son 5.800. La mitad se te ve en nombre. Te quedan 2.800. Hemos tirado números y afinando el lápiz podemos sacar de ese presupuesto que ya existe, sacar los recursos para ese proyecto. Seguridad. Todo el proyecto de seguridad nos cuesta aproximadamente 700 o 800 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez hay propio Machal algo lo viven. Cuando hubo la descentralización de competencias de tránsito, comenzaron a haber todo un tema de fotomultas por todo el país. Son conexiones con empresas privadas en la mayoría. Creo que lo único que no lo manejan así es Quinti, Guayaquil. La Policía Nacional maneja 17 provincias. La CPE maneja las otras. Queremos que ya no sea la empresa privada, que maneje eso. Los contratos que están dando los va a tocar, la vía solo casa, eso no es competencia nuestra. Pero para toda la parte vial externa no voy a permitir que la empresa privada me está mal. ¿Por qué? Por mi opinión honesta, eso es un negocio. Se pronunció además sobre la renegociación de los contratos con las principales operadoras del país, a las que se le solicitaría planteamientos que permitan dotar de internet a más lugar. Tenemos 16.000 escuelas de colegios en el país. Voy a mencionar dos cosas. Una, 8.000 de ellas, el 50% no tiene internet. No tiene. Piense en lo grave que es eso. En 2023, la mitad de las escuelas de tu país no tienen internet. Tenemos un proyecto que se hace vía CNT, con CNT. Nos cuesta 40 dólares dar un paquete importante, vamos a tratar de llegar a 100 megas en cada escuela vía CNT. No nos cuesta mucho. No nos cuesta mucho y vemos la factibilidad, podemos llegar con fibra óptica todas de ellas en un periodo menor a 8 meses. De esa forma llevamos esa brecha digital en las escuelas, no en todos los países, pero en las escuelas de 50% a 100% viene la renegociación de los contratos con Movistar y con Claro. Le vamos a exigir que haya carne con hueso. Entonces sí, si vas a tener radiobases en Machala, vas a tener radiobases en Guayaquil, áreas de alta densidad poblacional, le vamos a exigir que existan radiobases en áreas de menor densidad poblacional, áreas rurales y sobre todo en las carreteras. Porque uno de los problemas, tengo una empresa de seguridad, pues lo conozco, para el sector bananero, para el sector camaronera, la cantidad de robos que hay, mágicamente, donde ya no tiene señal celular y ya el EPS no te manda información. Yanina Encarnación, candidata a la Asamblea por el Movimiento Centro Democrático Lista 1, aprovechó la oportunidad para intervenir y pedir más atención a esta provincia orense. Y vengo a extender esta queja, porque mucho antes de la pandemia, el sector de la parte alta del oro ha sido duramente olvidada. Y qué importante que estés aquí para que te des cuenta y lleves ese llamado de atención. Es necesario que haya no solamente candidatos de Machala, que haya no solamente candidatos de la parte baja, donde hay mayor población, sino que la parte alta del oro también se tome en cuenta.